Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo, pues se anunció un nuevo subsidio en el país en tiempos de pandemia. Se trata de un respaldo a las empresas que emitió el Gobierno Nacional para ayudarlas a que mantengan a sus empleados y así evitar la crisis económica nacional. El coronavirus en Colombia está dejando a su paso perturbadoras huellas en la salud, bienestar y en la economía de los colombianos, pero siguen llegando noticias que alientan nuestra fuerza. Le entregaremos 350 mil pesos a todas las empresas que hayan visto disminuidos sus ingresos en al menos 20% a causa del COVID, por cada empleado. Si tiene uno o miles de empleados, le entregaremos 350 mil pesos por cada uno de esos empleados por tres meses. Un salvavidas para que el país no detenga su marcha. Solo necesitamos dos condiciones, que se hayan disminuido sus ingresos o sus ventas a causa del COVID al menos en un 20% y segundo, que tengan empleados, que no despidan a sus empleados. Y si cumple estas condiciones, ¿qué documentos debe tener? Primero el del PILA, el de la planilla integrada de información del sistema de protección social, donde uno puede ver cuántos empleados tiene. Segundo, simplemente deben garantizar a través de una carta del auditor, de su contador o del gerente diciendo, a mí se me cayeron las ventas en más de un 20%. Salvar el trabajo en el país traerá un costo que vale la pena asumir por ayudar a la fuerza laboral que nos caracteriza. El Estado está poniendo 2 billones de pesos mensuales, es decir, 6 billones de pesos en los tres meses. Los desembolsos arrancarán a partir de la segunda quincena de mayo, es decir, queremos que a partir del 15 de mayo ya esté activo el beneficio. Recursos que ayudarán a sumar herramientas para ganar la batalla a los desastres del COVID-19 en Colombia. El director del Departamento Nacional de Planeación, Luis Alberto Rodríguez, también indicó que los detalles de este nuevo subsidio serán aclarados en el decreto que próximamente expedirá el gobierno nacional. Desde Bogotá, les informó Paula Osorio.